San Luis es la provincia que proporcionalmente más hombres entregó a la gesta libertadora. Éramos 15.000 habitantes y se fueron 5.000. De los 10 primeros caídos en la campaña de San Martín, 3 eran puntanos. Acá hubo descendientes, inclusive de estos granaderos. Cuando Adolfo Rodríguez Sao, el senador, era gobernador, trajo desde San Lorenzo los restos de estos 3 granaderos y nosotros tenemos el monumento a los héroes puntanos de la independencia, al pueblo puntano de la independencia. Bueno, queríamos desde acá, desde nuestra casa, la Casa Federal, rendirle un homenaje a este pueblo que tanto hizo y que tanto dejó, porque como decía el poema que leyeron, quedaron solo las mujeres y los niños, que fueron los que sacaron adelante la provincia y siguieron trabajando y siguieron ayudando para la libertad de nuestra patria. Nosotros le damos mucha importancia realmente a la cultura. Queremos además valorizar lo que es fundamentalmente la cultura puntana, la cultura de San Luis, darle la posibilidad a nuestra gente a que venga, a que se la conozca, pero también, por supuesto, homenajear a los grandes representantes, ¿no es cierto?, como puede ser ahora el aniversario de Borges, que vamos a hacerle el homenaje. Hoy, en las palabras del profesor Pedro Barcia, se rindió homenaje a dos poetas puntanos separados por un siglo y medio, la Finur, que era tía abuelo de Borges, y León Benarós, recientemente fallecido. Bueno, creemos que esta es la Casa de las Provincias, acá se tiene que hacer escuchar la voz del interior, la escuchar este país de adentro, digamos, que tanto hicimos, tanto dio, tanto forjó. San Luis dio el primer presidente, si se quiere, de los argentinos, el director supremo, Juan Martín de Puigredón, que fue nuestro representante en el Congreso de Tucumán. Gracias.